Gente, el día de hoy se me ocurrió una idea por el día de la madre Voy a hacer como una especie de si te ríes pierdes Pero con memes que mandarían sus madres Memes que hagan reír a sus mamás Por eso voy a poner en Twitter lo siguiente Voy a hacer una comunidad Respondan este tweet con el meme con el que se reiría tu mamá Vamos a ver con qué memes se reirían sus madres Muchachos, después de un rato vamos a ver qué me respondieron la gente de Twitter Los memes de Twitter, vamos a ver los memes de Twitter chicos Pues creo que la gata de mi vecino está tratando de solucirme ¿Por qué lo dices? Pues... Es verdad, con esto se ríe Este es el meme que mandaría mi mamá Yo voy a lavar los platos para que mi mamá no se levante enojada Mi mamá, qué bonito gastándome el jabón Yo saco mi celular, 0.6 segundos, mi primito ¿Tiene juegos? Era literal El sacerdote No, es buenísimo, es buenísimo como esta... ¿Quién es? Elea sacó los memes de Facebook Porque se nota que es Facebook esto Se nota que esto es Facebook, amigos Cuando me despierto a las 5 am y me quedo viendo una chancla por 20 minutos Amigos, no puede ser Son memes de pendeviejos Son memes de pendeviejos De viejos que se quieren hacer los jóvenes, básicamente Oye, el Michi no quería mear Nos mintió para ir al techo Me choca que el gato haga eso ¿Eh? Es malísimo este Es malísimo, ¿no? ¿Qué es esto? No entiendo esto No entiendo, boludo, este Yo dándome consejos Yo dándome consejos Yo resolviendo mis problemas No, esto no me mandaría mi mamá, boludo O en De Donde Vienes Te Llaman Ping Pong Drake De Donde Vengo Me Llaman Ping Pong Drake Aquí, 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 aquí Acá me parece que no es... Julián Julián Moon me parece que no No entendió la consigna de esto, boludo Me parece que Julián Moon no entendió la consigna de la dinámica ¿Qué mando, boludo? Es el típico que se pasan entre sus tías Entre tías también Mejor me hubiera hecho el Papa Nicolau ¿Qué es el Papa Nicolau, gente? No entiendo List, mi mamá se cagaría de risa viendo esto Estado civil, tesoro de la mamá ¿Qué es esto, boludo? Sin palabras Si te vas con otro, te la corto, malparido Digo, te la arranco porque corto ya lo tienes Yo Mamá, ¿me puedes despertar a las 8? Mi mamá a las 6 Ya son las 9 Ego, esto es verdad igual Como, mamá Mamá, ¿me levantaste a las 3 porque tengo que ir juntarme con mis amigos? Mi mamá levantándome diciéndome Che, dale, son las 8 De la noche ¿Eh? Ah, tirá, son las 1 y media Pará, boludo ¿Qué es este mini infarto que me haces dar? ¿Qué hay en la tele, abuelo? Un viejo culiao No, no Julián Moon manda meme nada que ver, boludo No se humilla a un amigo para hacer reír al grupo Este sí te haría de risa Mamás de 40 años en el nivel 11.599 Los desarrolladores Los desarrolladores Candy Crush Saga Terminaremos cuando yo diga que terminamos Es verdad ¿Por qué todas las mamás juegan Candy Crush, gente? Sé que en una época mi mamá y mi papá jugaban todos los días el Candy Crush Están nivel un millón, no sé qué onda ¿Qué es que tiene Candy Crush, boludo? ¿Qué carajo tiene Candy Crush? No entiendo la verdad No entiendo, no entiendo No entiendo qué carajo tiene Candy Crush, chicos Un meme con el que se ríe a tu mamá A esas personas que hablan mal de ti a tus espaldas Avientales un pedo No, no Esto es literalmente lo que me mataría tu mamá Literalmente, amigo Es literal Esto creo que no hay representación gráfica de lo que... Es literal Es literalmente O sea, esto es muy de mamá Literalmente ¿Ustedes creen que cuando seamos viejos vamos a mandar un meme Nuestros hijos van a decir Ay, no, sos un pelotudo Tipo, le mandamos un... No sé ¿Qué le podremos mandar a nuestros hijos? Le vamos a mandar un... Mi primera chamba Y va a decir Y va a decir ¿Qué mierda me mandas? Aguante Skipper y Toilets 3000 No sé qué me va a decir Literalmente, mamá se reiría con esto No quiero flores armerillos Quiero matambre de la pizza Niños menores de 3 comen gratis hoy Sí, tiene 3 años No, mamá Tengo 4 No sé lo que me pasó una vez, boludo Una vez fui a la rural Pero era lo que me fui con mi tía Y menores de 8 años Entraran gratis Yo tenía 15 No, 15 no Tenía 13 Y menores de 8 años Entraran gratis Y mi tía dice No, tiene 8 Tiene 8 Y el guardia dice Buah, ¿cómo tiene 8? ¿Qué le dan de comer? Al niño este Igual me dejaron pasar Me dice ¿Qué le dan de comer al niño este? ¿Cómo es que tiene 8? Ah, ese guardia me dijo Gordo de mierda, boludo La puta madre Mi mamá Ay, hija ¿Cómo que ahora adentraste al gym? Ya te estás ganando bonito cuerpo Mi cuerpo No, no Vamos a calmarnos No, no Cuando peleo con mi mamá Y amenaza con quitarme el celular Vamos a calmarnos No, se cuelga Vamos a calmarnos No puedo creerlo, boludo No puedo creerlo, boludo Mamita este meme, boludo Mi ama Hijo Ve por las tortillas Yo todo un chat GPT lover Ya voy Malísimo No me voy a reír de esta pelotudez Pablo Brucci Gente ¿Su mamá miran esto? Yo miro esto, eh Yo a veces miro esto, chicos A ver, por favor Los Bruchimichis Nada, nada Aguanta los Bruchimichis, loco Karen, esta es la comida más rica que comí en mi vida Te amo, Karen Te amo No, no, no Así no se toca, Karen Ay, déjame a mí, déjame a mí Escucha, escucha Yo puedo, Jorge Yo, yo puedo No, no puedo, Jorge No puedo, Jorge No puedo Ah, claro Así se amasa Mi papá mira eso Yo miro esto a veces también Me aparece y lo miro todo, boludo Nada, aguanta los Bruchimichis, loco Acá van, acá van los Bruchimichis, loco Chafer, chafer Apurece el motor Que en esta cafetera Nos morimos de calor Dale, viejo, pisalo Igual sí, igual sí Es como que lo miraría a mi mamá Lo miraría a mi mamá a mi papá ¿Qué andas mirando a mi hermana, Matías? Te voy a matar No, solo digo que está linda Un saludo grande a Pablo Bruchimichis, loco 5 por 8, 40 8 por 5, ta cuaren Ama con el palo no, ama A ver está bueno, vale Está bueno este Está bueno este Cuando me dicen señora No, esto es de, no sé, boludo ¿Cuánto me darías por mi marido? Nada Trato hecho Con esto se riría, sí, sí, sí Esto es muy de vieja Sí, sí, sí Se lo mandan al grupo de amigas Y todos se ríen Ay, caca No puedo creer que hayas puesto eso Ay, ay, Juliana ¿Cómo me pones eso? Ja, 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 ja Y se ríen con emojis Literalmente Tipo con el emoji de la risa Qué atrevida Y después los malas ondas reaccionan Los malas ondas no escriben Tipo, reacciona el mensaje con el emoji Viste, acá en Whatsapp podés reaccionar Ahí viene el lunes, corran Ya que arranca con este emoji ya te das cuenta que es un desastre Un día eres joven y al día siguiente te encuentras barriendo tu casa gritando Juguete que había tirado se va a la basura Nada, nada, este emoji ya Este emoji es lo peor que hay para mí Al fin, terminé todo, 10 minutos después Bueno, no sé Pasado, asado Pará, boludo Pará, boludo Solo recuerdo que mi mamá le da risa viendo videos de mi primera chamba Chamba No recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré ¿Pero qué le pasó a eso, boludo? No recuerdo el día que de la... Es imposible que te pase eso, boludo ¿Cómo vas a hacer eso, boludo? Bueno, creo que terminó Bueno, la verdad Los memes de las mamás divertidos Pero, bueno No sé, no sé por qué hice esta dinámica Supongo que por el día de la madre Pero bueno, es verdad Son los memes que mandaría mi mamá Chao gente de YouTube Espero que les de un tal video Mándenle un feliz día a sus madres I like to be a dream If I could take you up in paradise I love If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream Sweetheart And I wanna get home That won't be me to get home Chao 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 Chao